Imitación de madera y anillos contemporáneos. Hoy vamos a trabajar este material desde el punto de vista del tronco. Murrinas, tablones y dos tipos de madera. Como ya viene siendo un clásico en mis vídeos, comenzamos mezclando los tonos primarios para conseguir la paleta de color que necesitamos. Al final del vídeo tenéis las proporciones. En este caso nos decantamos por una paleta en tonos arena. Distribuimos los colores en dos grupos. El primero con los dos tonos más claros y el segundo con los dos tonos más oscuros. Los tonos medios se repiten en ambas combinaciones. Cuando tengamos la paleta de color vamos a picar cada uno de los tonos por separado. Y en este punto podemos optar por hacerlo de dos maneras diferentes. Una es usar un molinillo de café o un procesador de alimentos. Esta manera es muy rápida pero implica tener uno de estos aparatos en el taller. La segunda consiste en picar cada uno de los colores usando la cuchilla. Es mucho más asequible ya que no necesitamos aparatos extra pero también es más cansada, sobre todo si hay que picar una gran cantidad de arcilla. Yo he optado por picarlo todo en un procesador de alimentos ya que tenía mucha cantidad, pero el resultado es el mismo. Mezclamos ahora todos los colores de cada grupo y pasamos a aplastarlos. Primero con las manos y luego con la ayuda del rodillo. Una vez que la lámina está bien compactada y tiene un grosor de algo más de medio centímetro, la pasamos por la posición más gruesa de la máquina de pasta. Doblamos por la mitad y volvemos a pasar. Repetiremos esta operación dos veces más. Ten en cuenta que si lo hacemos muchas veces, acabaremos mezclando demasiado la arcilla y no se apreciará la beta de la madera al final de todo el proceso. Cuando nuestra lámina está terminada, comenzamos a construir la murrina, que como ya sabemos, tendrá la misma estructura que el tronco de un árbol. Cortamos una pequeña tira que tendrá el mismo ancho que largo y que servirá de centro de la murrina. Alrededor de ella iremos enrollando capas hasta obtener el diámetro que queremos. Os recomiendo hacer ancha esta murrina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si queremos acentuar los anillos del tronco del árbol, lo que haremos será mezclar restos de la murrina y hacer una lámina muy fina para cubrir algunas de las capas. No las he cubierto todas porque la murrina quedaría demasiado cargada. Tendríamos un exceso de información visual. Reducimos un poco la murrina, lo suficiente para eliminar los huecos que hayan podido quedar entre capas. Y este es el resultado cuando cortamos una rodaja. Con este mismo procedimiento he realizado una murrina en tonos claros y otra en la que el corazón es oscuro y la parte de fuera es clara. Empezaremos haciendo un anillo facetado con la murrina más clara. Con la murrina apoyada sobre una generatriz, hacemos un corte en diagonal. Como veis, esto hace que la madera aparezca veteada y con nudos. Ahora cortamos de manera que formemos una cuña. Ajustamos un poco la forma ayudándonos de las manos y de la cuchilla. Cortamos la forma externa del anillo. Cortamos la forma externa del anillo. Cortamos la forma externa del anillo. Este proceso es muy libre y consiste en quitar pequeños polígonos de manera aleatoria hasta que nos guste el resultado. Cortamos la forma externa del anillo. 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 capas. Con un cortador del tamaño de nuestro dedo recortamos el centro. El cortador no se puede colocar perpendicular a la superficie del anillo, sino a la superficie de trabajo. Quitamos el centro y afinamos la forma. Para hacer este anillo hemos cortado tres láminas de la murrina clara, las hemos pasado de manera independiente por el mayor grosor de la máquina de pasta y las hemos apilado. Con el cortador vaciamos el centro. Y con la cuchilla damos la forma deseada. ¡Gracias! Este anillo lo vamos a trabajar con la murrina de dos maderas. Cortamos una rodaja en diagonal y con dos cortadores de diferente tamaño y una cuchilla cortamos y afinamos la forma exterior. Ajustamos con las manos y cortamos el centro. Cortamos el ancho que queremos. Con el cortador del tamaño del dedo sacamos el centro y con una cuchilla abrimos la pieza. ¡Gracias! ¡Gracias! Este último anillo lo vamos a hacer con una rodaja redonda de la murrina oscura. Daremos la forma con cortadores de diferentes diámetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!